Y otra vez para ti Cómplices del sabor Ay amorcito, desde que te fuiste dejaste herido a mi corazón Ahora busco el refugio en las cantinas y en el licor Para olvidar esta pena y dolor que dejaste con tu traición Ay amorcito, ¿por qué tenías que hacerme así? No entiendo por qué El amor es así cuando se ama y se quiere de verdad Nos paga con mal Ay yo frío, ayúdame a olvidarla Ya no quiero estar refugiado en las cantinas y en el licor Porque no aguanto este dolor que hay en mi corazón Ay yo frío, ayúdame a olvidarla Ya no quiero estar refugiado en las cantinas y en el licor Porque no aguanto este dolor que hay en mi corazón Y otra vez para ti Cómplices del sabor Ay amorcito, desde que te fuiste dejaste herido a mi corazón Ahora busco el refugio en las cantinas y en el licor Para olvidar esta pena y dolor que dejaste con tu traición Ay amorcito, desde que te fuiste dejaste herido a mi corazón